Bienvenidos y bienvenidas a LaNueva.com. Todo lo que tenés que saber a esta hora del día desde casa, te lo cuento en un minuto. Quejas por la cantidad de gente en un colectivo. ¿Cuántos pueden ir y cómo? El gerente de SAPEM aclaró la situación y dio las recomendaciones para poder viajar de manera segura y evitar contagios. El gobierno nacional busca extender la cuarentena hasta el 8 de junio. El anuncio se realizará el fin de semana antes de que terminen las últimas dos semanas decretadas por el presidente. Esta crisis económica es peor que la del 2001, afirman desde la Unión Industrial. Indicaron que se espera una caída anual del PBI de hasta 7 puntos y que el país ya venía con actividad económica negativa antes de la pandemia. Preocupa la ausencia de controles de salud en las rutas de acceso a Bahía Blanca. Tras el brote en el parque eólico, el oficialismo presentó un proyecto en el Consejo para que Nación y Provincia pongan personal sanitario en los ingresos de la ciudad. El municipio de Bahía Blanca habilitó nuevas actividades y servicios en el marco de la cuarentena por coronavirus. Entra a la nueva.com y enterate cuáles son. Todas estas noticias que te conté y muchas más las puedes encontrar en la nueva.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!